¿Y se fueron con papeles tus papás o allá estando, allá lo vas a arreglar? No, no, no. Ilegales, o sea, pasaporteado, como se dice, con visa. ¿Cómo toman la decisión de irte a otro país? Es una decisión difícil porque estás dejando tu vida. O sea, una persona que se va para Estados Unidos deja amistades, muchas veces novios, parejas, hijos, los que hayan tenido hijos. Llegar a un país en donde no piensan igual que tú. Allá los latinos hacen una comunidad, ¿no? Sí, sí hay una comunidad. O sea, se unen entre sí. Sí, no. ¿Y se ayudan entre sí? No. ¿Tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos? Sin documentos, sí. No, sin documentos. ¿Sin documentos? Sí. ¿La puedes abrir? Tú puedes abrir una compañía, eso se llama un DVA. ¿Y así es como empiezas tu proceso? Sí, así fue como mi hermano empezó el proceso. Él dijo, si yo sé que no puedo trabajar en compañías grandes, porque la compañía... ¿Voy a trabajar para mí? Sí, me voy a hacer mi propio... Me voy a generar mi propio trabajo. Diana, qué honor tenerte en este programa. No, gracias a ti, el honor es mío. Oye, aquí está la muestra de que cuando me escriben, contesto, y cuando me mandan la historia, la incluimos. Gracias. Así que... Eso sí. Para mí es un honor, porque cuando empezaste a platicar tu historia, que fue precisamente cuando me escribiste por ahí, ¿cuánta gente se va a Estados Unidos en busca del sueño americano? Sí. ¿Y cuánta gente está perseverante hasta que lo logra? Que es tu caso, en lo particular. Gracias. Y cuando ya lo logras, cuando ya tienes un camino exitoso hecho, la gente piensa que, ah, pues es que ella es muy exitosa, pero no sabe todo lo que hay detrás, y es precisamente a mí lo que me gusta mucho, llevar a estas historias. El perfil de las personas que entrevistamos son gente que ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Correcto. Y yo creo que, por todas las que pasaste, si no hubieras tenido tu pasión a todo lo que da, no lo hubieras logrado. Eso es verdad. Y obviamente, de la mano de Dios siempre. Correcto. Sí. Platícame, ¿cómo fue tu infancia, Diana? Y siempre me gusta empezar por ahí. Sí, porque es el inicio de todo ser humano. ¿A qué jugabas cuando eras niña? En sí, que yo, de mis recuerdos que tengo de mi infancia, siempre cuando llegabas a hacer algún tipo de juego, siempre yo era la dueña de algo. La dueña de la estética, la dueña del no sé qué, o sea, pero yo era la que dirigía el negocio. Sí, y mis amizquitas, que eran las muñecas, yo las sentaba, por eso las sentaba, las acomodaba, y yo les decía que tenían que hacer. Obviamente no me hacían caso, pero yo decía lo que tenían que hacer. Pero, ¿en tu mundo estabas dirigiendo? Sí, en mi mundo siempre era, yo voy a dirigir algo, lo que sea, pero algo. Ok. Ese era mi, era como jugaba. Termina tu parte de infancia, empiezas a estudiar la secundaria. Sí. ¿Qué era lo que te llamaba la atención? Hijo, en la secundaria, la verdad que sí, fui así como que niña rebelde. O sea, sí, de pasar de no tener amistades. Ni nada. Llegué a ser súper social, súper sociable. ¿Por qué crees que se hagan esos cambios? No sé, a lo mejor, lo único que sí te puedo decir que a mí me ayudó es que mi mamá veía que yo era muy introvertida y decía que eso no estaba bien. Y me decía, un día me dijo, te me sales y te vas y consigues amigas. A ver cómo le vas a hacer, ese es tu problema. Pero te me sales de la casa y ya mi mamá al final se arrepentía. ¿Qué dijiste? Ya consiguió demasiadas amigas. Pero así fue que conseguí amistades. O sea, porque mi mamá me dijo, salte. O sea, no te quiero ver aquí sentada. Siempre uno como padre quiere que sus hijos brillen, quiere que sus hijos tengan muchas amistades, que sean muy queridos, que sean populares. Populares a lo mejor, sí. Y yo me pregunto por qué. Porque yo creo que vivimos en una sociedad, para mí lo más importante son las relaciones públicas. Claro. Y toda mi vida me ha acompañado las relaciones públicas y he tratado de cuidarlas mucho, de cuidar mi imagen y de cuidar ser realmente una persona que pueda adherirse a cualquier grupo social. Sí. Porque nunca sabes cómo la vida va dando vueltas y cómo esos grupos sociales te van a ayudar a crecer. Sí. Definitivamente. Y yo creo que ese es por lo cual los padres nos incitan mucho a tener relaciones con otras personas, a estar comunicándonos continuamente con otras personas. Yo creo que eso, porque mi mamá sí era tremenda visionaria, y yo creo que ese fue el motivo por el cual mi mamá me dijo, no, o sea, te me vas y te me... O sea, como te empiezas a relacionar con la gente. Porque cuando regresamos del DF, a mí me dio como un... Regresaste a los ocho años, ¿verdad? Regresé a los ocho años y yo no quería tener amistades. Obviamente, primero el acento que trae uno, pues, sureño, no es muy bien aceptado aquí en el norte. Es una leyenda, ¿eh? Porque ahorita yo creo que ya somos una ciudad demasiado... Sí, ya ahorita es más aceptado. Sí, claro. Pero estás hablando que era una niña de ocho años, que los niños también son crueles. Entonces, sí llegaron a decirme dos, tres cositas que yo prefería estar callada. O sea, prefería no hablar para que no saliera el acento, para no tener ningún tipo de problema. Exactamente. Ya después salgo de la primaria, entro a la secundaria, que fue en ese momento que mi mamá dijo, tienes que salir, o sea, no puedes estar aquí encerrada viendo la televisión, nada más. Ahorita mencionabas que tu mamá era una gran visionaria. ¿Por qué lo dices? La que decidió irse para Estados Unidos fue mi mamá, no tanto mi papá. Entonces, ahorita llegamos a lo de Estados Unidos. Pero entonces ella estaba siempre viendo hacia dónde ir. Hacia dónde ir, sí. Siempre, yo sí hay algo que te puedo decir que gracias a lo que soy, mi hermano y yo, porque él y yo somos socios en todo lo que tenemos. O sea, yo no doy un paso sin él, él no da un paso sin mí. Guau. No, no. Qué gran trabajo hicieron tus padres, porque regularmente entre hermanos es difícil. Se pelean. Es difícil hacer negocios. Yo no he tenido ningún problema así. Un pleito fuerte con él, no. Jamás. Nunca. Entras a la secundaria y te vuelves una rebelde. Sí. Y fiestas, salidas. ¿Te acuerdas tú, aparte de la insistencia de tu mamá? Ajá. Fíjate, te voy a decir porque el concepto que yo tengo del joven en la rebeldía. Ajá. Vienes tú soñando de que eras la directora de todo lo que hacías y de que dirigías a tus muñecas y todo este rollo. Y de repente te avientan al... Al ruedo. Como quien dice, el ruedo. Y te dicen, ah, desconectate de tu mundo fantástico y empiezas a centrarte en la realidad. Y te empiezan a imponer cosas. Ve y consigue amigas. Sí. No seas introvertida. Sí. Tienes que ser bien, buen estudiante. Tienes que portarte así. Te tienes que parar así. Tienes que caminar así. Entonces, ¿esto qué está pasando? Entonces, esa parte de la rebeldía que nosotros como adultos etiquetamos a los jóvenes, creo que es más un grito de su interior diciéndole, ¿hacia dónde me estás llevando? Ya, ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ahora me estás diciendo que me sacas de mi mundo, de mi mundo de tranquilidad con mis muñecas. De mi confort. Y me exiges que tengo que tener amigos, que tengo que estar haciendo cosas. ¿Qué está pasando? Entonces, empieza a sucumbir una rebeldía. Sí. Porque ya después llegó el momento en el que mi mamá me decía, es que era para las 10 de la noche, ya te estoy diciendo que es muy tarde para mi mamá. O sea, mi mamá era de las que se dormían a las 10 de la noche, pero porque mi abuelo se dormía a las 8. ¿Cómo una niña introvertida se hace extrovertida? Yo creo que empecé a tener confianza en mí. ¿Qué te dio esa confianza? Quisiera decirte que fue algo, pero no. Yo creo que fue dejar ser yo. O sea, empezar yo a desfogarme, a hablar con las muchachas, a veces escuchar, porque yo escuchaba todas las historias. Yo aprendía de los errores de las demás. Y entonces, así fue como empecé yo a agarrar confianza en mí y empecé a tener muchas amistades, muchas. O sea, tenía mi grupito de amigas que íbamos para todas partes, salíamos, nos divertíamos, nos íbamos de vacaciones. Eso sí, mi mamá lo único que tenía era, lo único que sí es que no le gustaba que llegara tarde. Entonces, llegó un momento en el cual mis amigas, supongamos, salían de fiesta y las dejaban llegar hasta las 2 de la mañana. Y mi mamá no, o sea, a las 12. Y ya prefería, dije, no, mejor no voy. Mejor ya no voy. Sí, porque pues, ellos llegaban más tarde, no se iban a regresar porque era él. Se van todas juntas, nos regresamos todas juntas. O sea, ese era nuestro lema, ¿no? Estabas en secundaria. Sí, en secundaria. O sea, que íbamos a los 11 años. 12 en la secundaria no es mala hora. No, no es mala hora, pero a mis amigas las dejaban más tarde. Entonces, ellas no se querían regresar más tarde, porque, digo, no se querían regresar más temprano por mí. Entonces, pues, ya mejor decían, no, ya no voy. Yo no voy, gracias. ¿Por qué te autodenominas rebelde? ¿Qué era lo que hacías que pensabas tú que eres rebelde? Porque me dijiste, fui muy rebelde. Sí, fui rebelde en el aspecto de que, como yo quería salir, nunca hice nada malo. O sea, nunca estuve en drogas. Yo empecé a probar el alcohol como hasta los 19 años. Pero mi rebeldía era de que a mí me gustaba salir mucho con mis amigas. Me gustaba ir mucho a fiestas. Me gustaba, sí, o sea, ya socializar, cosa que antes no. Pero te fijas que eso no es una rebeldía. No es una rebeldía. Eso es vivir una vida normal. Pero para mi mamá era que era yo un poco rebelde o rebelde porque estaba acostumbrada a ella a siempre verme en la casa. Pues, ¿quién lo entiende? Primero me dijo, ve y sé social. Y ya cuando vio que ella era demasiado social, me dijo, esta ya se me salió del aro. O sea, está saliendo. Pero en realidad, yo sí te puedo decir que como hija, yo nunca le di un problema fuerte a mi mamá. Ok. Nunca. Mi mamá nunca tuvo que batallar conmigo de que, ay, se pierde y no llega. Jamás. Yo todavía soy de aquí. A ver, ¿cómo empieza el tema de irse a Estados Unidos? La historia fue así. Primero, mi mamá le decía a mi papá porque ya empecé, siempre tuvieron negocios. O sea, mi papá después de que terminó el área corporativa de andar trabajando en una compañía, puso su negocio. Y mi mamá era la que siempre le gustaban los negocios. Mi papá era muy bueno en relaciones públicas porque él siempre fue gerente de ventas. Entonces, mi papá andar viajando y con clientes y así, eso se le daba genial. Pero la máquina que manejaba todo el asunto acá en el cerebro... Era mi mamá. Exactamente. Entonces, mi mamá le decía, mira, ya las cosas no están bien en el negocio. Los muchachos van creciendo. Yo quiero que ellos tengan un estudio. Quiero que no nos estemos tronando los dedos. Ya le hemos intentado por todos lados. O sea, una compañía de, primero era venta y lámina de placa y acero. Y luego otra de cocinas integrales y otra de... Así, o sea, así se fue dando. Y pues iban bien y luego, pum, algo pasaba y no, ya no iba tan bien. Nos manteníamos, pero nos manteníamos. O sea, ya la vida que teníamos cuando mi papá trabajaba en un corporativo, pues esa vida ya se había acabado. O sea, ya no había viajes, ya no había compras de tiendas departamentales ni nada por el estilo. Ya era así como que ropa de mercadito que no tengo ningún problema. Y si voy al mercadito, yo me la compro. O sea, así ya teniendo un poder adquisitivo mejor, yo sigo yendo al mercado. Cuando vengo, voy. Sí, yo sí. Yo sí voy. Y a comer también. Me encanta la comida del mercadito. A mí también. Definitivamente. Entonces, esa idea nace para pasar, para llevarlos a una vida más, o sea, con más oportunidades para ustedes. Es como lo visualizó tu mamá. Sí. Pero, ¿cómo se van a Estados Unidos? O sea, ¿cómo, cómo, cuál fue la decisión? ¿Qué es que se iban a hacer qué? O sea, ¿tenían gente allá? ¿Cómo tomas la decisión de irte a otro país? Que eso es precisamente una de las preguntas más, que más me llama la atención. Es una decisión difícil porque estás dejando tu vida. O sea, una persona que se va para Estados Unidos, deja amistades, muchas veces novios, parejas, hijos, todos los que hayan tenido hijos. Es el común denominador, el dejar y desprender tu vida para ir a otro país en donde no es tu idioma, no es tu cultura y no entiendes muchas cosas que suceden ahí. Es muy difícil y muy complicado. ¿Y tú llegaste siendo una adolescente en la prepa? No, yo llegué, yo ya había terminado la universidad aquí. Ah, o sea, tú terminaste la universidad. O sea, él fue, mi hermano terminó la universidad, se fue para allá, pero mi papá y mi mamá ya estaban allá. Ah, entonces ellos se fueron primero y los dejaron aquí. Sí. Yo viví un tiempo sola. ¿Y se fueron a hacer qué tus papás allá? Mi papá consiguió un trabajo en detorno, si sabes cuáles son. Sí, sí, sí. Consiguió un trabajo de tornero y mi mamá, lo que todos los amas de casa hacen, o sea, limpiar casas o cuidar niños. O sea, ¿se fueron de ser aquí tu papá, o sea, que fue empleo corporativo, que tuvo su negocio, que estuvieron en una vida cómoda? Sí, de mi papá yo lo veía de chiquita, o sea, con saco, corbata y trajes y a llegar al verlo ya, ya con su uniforme de obrero. Y tu mamá a limpiar casas. Y mi mamá a limpiar casas y a cuidar niños a veces. O sea, ellos, y los entiendo, yo creo que fue un golpe muy grande, tanto a mi papá como en el ego empresarial. Y mi mamá, pues, por el hecho de que, pues, antes yo tenía quien me cuidara a los niños y me limpiara la casa, y ahora yo tengo que ir a hacer ese trabajo. Entonces fue duro. Pero fíjate cómo cuando dejas el ego a un lado, por una visualización de qué hacer para mejorar tu calidad de vida, no importa por los caminos que tengas que pasar. O sea, a lo mejor va a ser un camino en donde va a ser un tropiezo inmediato, pero te deja una gran satisfacción porque estás haciendo algo para lograr algo. Y creo que ahora te doy la razón que tu madre tenía una visión muy clara de lo que querían hacer. Y ustedes estudiando en la universidad aquí, en Monterrey. En Monterrey. Y ellos les mandaban dinero para que siguieran aquí estudiando. Eso sí, yo te puedo decir que el apoyo, que si nosotros hemos llegado, digo nosotros porque es mi hermano y yo para todo, si nosotros hemos llegado a donde estamos ahorita, es gracias porque tuvimos el apoyo de mis papás al 100%. O sea, era, sí, yo salía y trabajaba, pero eran trabajos para yo comprarme lo que se me daba la gana. No era un trabajo para yo tener que pagar una renta o tener que comer, no. O sea, esa parte la tenía cubierta por mis padres. ¿Qué sentías tú o qué sentía tu hermano, porque tenías mucha comunicación, de saber que tus papás se la estaban partiendo en Estados Unidos y que ustedes estaban aquí en Monterrey? Pues la responsabilidad era terminar lo que ellos, o sea, el propósito de que nosotros estuviéramos aquí era terminar la universidad para luego nosotros irnos para allá. Así fue el plan. Ese fue el propósito. Cuando se fueron ellos les dijeron, nos vamos nosotros, nos adelantamos, empezamos a abrir camino, terminan la universidad y se van para allá. Sí. Ese era el propósito. Mi hermano termina la universidad, se va para allá. ¿Qué estudió tu hermano? Arquitectura. ¿Y tú también? No, yo hice el diseño de interiores y dibujo arquitectónico. Ok. ¿Ya tenían ustedes planeado, habían platicado de poner un negocio o simplemente estaban estudiando y se acabó a ver en qué nos consiguen chamba o cómo conseguimos chamba? Sí, no, nunca planeamos de que ay, vamos a tener un negocio y vamos a ser tú y yo socios. No. Eso se fue dando. Él terminó la carrera de arquitectura. Y se va para Estados Unidos. Y se va para Estados Unidos. Y yo estuve dentro de mis no sé qué hacer. O sea, estudié comunicación en año y no me gustó, me salí. Mi mamá aguantó y dijo, ¿qué otra cosa quieres estudiar? Estudia, lo que sea. Yo dije, creo que quiero leyes. Estuve estudiando leyes, tampoco me gustó, y me dijo, ¿qué otra? Pero estudia. Y caí en diseño de interiores. Y ahí sí, esa carrera me encantó. Fíjate qué importante es que tus padres apoyen la decisión, aunque las decisiones sean erróneas en un inicio. Pero yo creo que es parte de lo que tenemos que pasar como seres humanos para terminar hallando nuestro destino. Sí. Porque, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado en la primera carrera? A lo mejor la hubieras terminado y hubieras estado frustrada y no serías quién eres ahorita. Eso fue lo que me senté y hablé con mi mamá. Porque sentarte a hablar con tu mamá, decirle, hijo de su, o sea, ¿te acuerdas de lo que gastaste? Este, pues, ya se gastó. A mí me acaba de pasar con mi hijo mayor. Sí. Al tercer año de carrera, o segundo año de carrera, me dijo, quiero ahora estudiar esto porque creo que es el enfoque que le tengo que dar a mi vida porque tiene su empresa. Sí. Y dijo, necesito estudiar negocios. Y le dije, adelante. O sea, ¿y cuánto estaba en la realidad? Tres materias. De como 15. Sí. Pero es que si estás, si ya invertiste en tus hijos durante toda tu vida y llegan al momento en que te man la decisión en de a qué se van a dedicar. Sí, el resto de la vida. ¿Qué es lo que van a estudiar profesionalmente hablando? Creo que se vale que cometan errores, que experimenten, que vuelvan a empezar. Así que sí es para nosotros como padres un esfuerzo mayor. Sí. Pero si ya nos esforzamos tantos años, es el último eslabón. Sí. Hay que empujarlos. A mí como en mi conciencia me decía, es que yo veo que mi mamá, porque yo en las vacaciones yo me iba a ayudarle a mi mamá a limpiar casas y a cuidar niños. O sea, no me quedaba aquí haciendo nada. O sea, yo las vacaciones para allá, para ayudarle, para juntar más dinero. Oye, ¿y se fueron con papeles tus papás o allá estando, allá los arreglaron? No, no, no. Ilegales. O sea, pasaporteado, como se dice. Con visa. Con visa de turista. La mayor parte de la gente experimenta ese tipo de situaciones. Y finalmente terminan arreglando, ¿no? Sí. Sí, sí. Al final, después de muchos años, ya uno termina arreglando. Pero, digo, regresando un poquito al tema de que yo sentarme con mi mamá al ver que ella, pues, va a estar limpiando casas y cuidando niños y demás, pues, es un trabajo duro. Y para mí me daba un cargo de conciencia. O sea, así como que, ¿cómo voy a sentar con mi mamá a decirle? Sí, yo veo que su trabajo es muy duro para que yo le salga con esto. Y luego no una vez, sino dos veces, Nayo. Sí, pero qué valiente. Qué valiente y qué aterrizada. Yo sé que es una situación complicada. Yo sé que es, pues, imagínate decirle a tu mamá que estás viendo cómo está lavando ropa y cuidando niños, etcétera. Oye, todo el trabajo que hiciste, pues, va para atrás y voy ahora para otra carrera. Pero, primero, bravo por tu madre y por tu padre que te apoyaron. Y nunca me reclamaron nada. O sea, nunca me dijeron, ay, ¿cómo es posible? No, nunca. Y nunca le pegaban al, ay, acá, yo tanto que me la parto. No, nunca. De verdad que sí, no. Nunca. Nunca me dijeron, este, no, que mira, que todo el esfuerzo, que nosotros, nunca. Yo cuando me senté y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? O sea, no me llena comunicaciones. Siento que no, no, yo no soy de ahí. Me dijo, ¿qué? ¿Qué quieres estudiar? Y yo, no, pues, quiero, este, leyes. En leyes estuve trabajando en un, en un, de meritorio, en un juzgado penal en el tercero de San Nicolás. Y al ver todo lo que sucedía. No, dijiste, no. No, o sea, yo le, fui unas vacaciones para allá, para Houston con mi mamá, y le dije, mamá, voy a ser muy mala, muy mala abogada. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, es que yo veo toda la gente como llega, con sus problemas, y es, y a mí se me parte el corazón. No tengo esa coraza para poder ser licenciada, o sea, abogada. Porque yo veía que todos los abogados, o sea, llegaban y las señoras llorando por una injusticia o algo así, ellos así como que, ah, sí. Es que lo que acabas de decir es bien importante. Tienes que tener el, pues, el gen. Sí. De lo que, de lo que vas a ejecutar, y más como son cargas tan complicadas. Sí, porque es, o sea, ser abogada es estar resolviendo problemas de mucha gente, y muchas veces vienen y te dicen mentiras, y muchas veces tú tienes que estar como que sacando después. Y ella, no, yo no, yo no voy a ser buena. Y si no, y si yo siento que no voy a ser buena en eso, mejor decir aquí corrió que aquí quedó. Entonces me senté con mi mamá y decirle, voy a hacer, me voy a, y me dijo mi mamá, pues, ¿puedes agarrar que por el lado mercantil, o por qué del lado familiar? Digo, no, mamá, del lado familiar, estar viendo los divorcios y de que, o de, o nada, mercantil, desalojos y eso. No, o sea, a mí se me va a partir el alma. Esa carrera me va a hacer daño. O sea, yo voy, yo siento que me voy a enfermar. No. Y me dijo, ok, si no es, no. Imagínate si todos visualizaran. O se visualizaran haciendo lo que están estudiando. Y fíjate, es bien, bien fácil el ejercicio. Observa gente que se dedique a lo que tú te vas a dedicar con lo que estás estudiando. Y ve si realmente es lo que quieres o no. Sí. Hasta eso no es tan difícil, pero ahorita me acaba de caer el 20, que yo creo que es un buen ejercicio para los chavos que nos están escuchando. Visualícense trabajando en lo que van a trabajar algún día y vean si realmente es lo que quieren o no. Sí. O sea, si es tu pasión estar así, perfecto, dale. Yo descubrí que esa no era mi pasión. ¿Y cómo llegas al diseño? A mí siempre me gustó el dibujo. Y aparte, yo veía ya en ese tiempo, mi hermano ya estaba trabajando en diseño allá. ¿Como arquitecto? Sí, en diseño allá. Entonces, me dije, bueno, él ya abrió un poco como que la puerta, estudio diseño de interiores, y entro por la misma puerta que mi hermano, que ya la tiene abierta. Y esa fue mi decisión por estar en diseño interiores. Y ahora sí embonaste. Sí, no, ahí sí emboné, o sea, yo era feliz, o sea, yo me levantaba para ir a la escuela, a mí me encantaba ir a la escuela. O sea, no... ¿Le encantaba ir a la escuela? Sí. ¿Qué porcentaje de la gente que estudia le encanta ir a estudiar? Yo creo que muy poco. ¿Qué porcentaje de la gente que trabaja le encanta ir a su trabajo? Sí. O sea, está cañón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, a mí sí te puedo decir que me gustaba ir a la escuela, me encantaba ir a la escuela. Los maestros, los compañeros, era un ambiente muy relajado, muy bonito. Para mí fue muy bonito. Ya estar creando, o sea, recuerdo que a veces nos ponían a hacer que dibujo de la figura humana, que es parte de una de las materias. Y se empezaba a hacer, ¿no? O sea, recuerdo una hoja, una que hicimos, y una compañera, dice, que hizo a Luis Miguel y terminó siendo César Costa ese dibujo. O sea, cosas así que te daba risa por el momento de que estabas apenas creando algo. Y ahí es donde empieza el amor por la creación, por crear un diseño, por crear una pintura, por crear. Ahí fue donde descubrí esa pasión de creación. ¿Terminas tu universidad? ¿Te quedaste sola? Sí, sí, yo ya me quedé sola. Porque tu hermano se fue. Papá y mamá y hermano todos allá. ¿Qué querías? ¿Acabar la carrera para irte para allá con ellos o querías quedarte aquí? ¿Cuál era tu...? Pues, lo mío primero fue, mi primera opción, quedarme aquí. Obviamente. Pero ahí estabas saliéndote de la visión que quería mamá para ustedes. Pero yo, o sea, aún así tenía ese, ¿cómo decir?, como esa rebeldía de que yo no me quiero ir para allá porque mi vida aquí es tan feliz, tan a gusto. Pero no es rebeldía, Anita. Es pensar en ti. Sí, sí, sí. Fíjate cómo nos acostumbran. Somos rebeldes porque pensamos por nosotros mismos. No, entonces no eres una niña rebelde. No, sí era, a lo mejor, ya viéndolo así, podría ser que era una persona muy determinada en mis decisiones. Claro, y eso no quiere decir que sea rebelde. Es que nos acostumbran a luego creer cosas que no son. Cuando te sales de la línea, entonces ya entro en rebeldía. Entonces, yo traté de buscar trabajo aquí y, pues, como diseñadora de interiores, las opciones son en una mueblería o en una mueblería. No había muchas opciones porque yo buscaba en el periódico arquitecto, ingeniero, pero nunca diseñadora de interiores. Entonces, después de mucho buscar, ya tenía como un año, como un año, año y medio, que ya yo así que le dije a mi mamá, ya terminé la universidad, gracias. O sea, hasta aquí, tu ayuda económica, ya no. O sea, yo le dije que ya no, porque ya sería abuso. ¿Y te quedaste un rato trabajando aquí en Monterrey? Sí. ¿En una mueblería? Sí, no, o sea, traté de buscar en varias partes mueblerías, en todo, y no. ¿No había? O sea, no, no, no era algo que me llenara o que yo quisiera. Y un día le dije a mi mamá, voy para allá. ¿Estás segura? ¿Llegaste a Houston y...? Llegué a Houston y mi hermano ya había empezado la compañía. Ah, él empezó la compañía. Él empezó la compañía. Ok. Sí, él empezó la compañía. Y llegaste a trabajar con tu hermano. Y llegué a aprender, no a trabajar, primero a aprender. Y para aprender, a veces, o pagas o no te pagan. ¿Sí me explico? Y era, yo tengo que aprender todo el sistema americano que es completamente diferente. ¿Cuántos años tenía ya tu hermano allá cuando tú llegaste? Mi hermano ya tenía 98, como 4 años, 4 o 5 años. Ok. Él también le tocó buscar una oportunidad de alguien, obviamente sin documentos, es difícil encontrar trabajo profesionista de tu rama sin documentos. O sea, si uno iba a una empresa en donde fuera de arquitectos o de ingenieros o de diseñadores, tienes que tener tu seguro social. Entonces, pues sin tenerlo era muy difícil. Pero sí conseguimos a alguien que sí nos aceptó. Que nos dijo, ok, ¿qué saben hacer? No, pues, manejar la computadora. Ok, ven aquí, siéntate aquí, te voy a enseñar. Estás hablando de tu hermano, no de ti. Primero de mi hermano, porque después llegué yo y también pasé por esa misma, por ese mismo caminito. Pero dices que tu hermano ya tenía. Mi hermano ya tenía su compañía, pero aún así era una compañía pequeña, que solamente era él y yo llegar a ayudarle sin saber cómo le iba a hacer. Entonces, primero enséñate. Exacto, que fue la mejor opción y creo que fue lo más ideal, porque yo entré a una compañía y ahí empecé a ver cómo es que se manejan los corporativos de ingenierías o de arquitecturas allá en Estados Unidos, completamente diferente a los de aquí. Y arrancan. Y empezamos. Tus papás seguían trabajando. Mis papás seguían trabajando. Pero como mi mamá era una buena visionaria, mi mamá ya no limpiaba casas y mi papá ya no era obrero. Pero ya para ese tiempo ellos ya estaban trabajando en una empresa en donde prestaban servicios de salud, como Medicare, Medicare y todo eso para las personas mayores de edad. El gobierno les cambia los planes y era todo para el sector hispano. Pero gracias a mi mamá. Gracias a mi mamá. O sea, tu mamá siguió ahí abriendo brecha. Sí, decía, yo no quería estar aquí porque el trabajo que también conseguimos con el arquitecto fue gracias a mi mamá. O sea, mi mamá era la mejor fan que yo he tenido y que mi hermano ha tenido. Sí. Qué bonito que hablas así de tus papás. Sí. Digo, porque has hablado mucho de tu mamá, pero si no tuviera un hombre que la siguiera. Y que nunca le metió el pie. O sea, a pesar de que veía que mi mamá sobresalía un poco más por la manera de ser de ella, yo he visto esposos que les meten el pie a las esposas. Que no quieren. Sí. O sea, se ve. Y sí, qué feo. Gracias a Dios. Yo no, nunca vi que eso sucediera. Entonces ya te aprendes, te regresas ahora sí con tu hermano y empiezas ahora sí ya te unes a la compañía. Sí. Y me uno a la compañía y empezamos a trabajar. Pero yo empecé como empleada. O sea, no creas que mi hermano llegó y dijo, ay, ven, te vamos a ser socios. No. ¿Qué edad tiene tu hermano? Mi hermano es mayor que yo. Es cuatro años mayor que yo. Ok. Entonces. Los cuatro años de ventaja que siempre te ha tenido para gritar. Sí. Exacto. Dios es sabio. Entonces, mi hermano llega, está ya abriendo su compañía, ya la tiene establecida. Más o menos establecida. ¿Ya con papeles tu hermano? No. Estaba en el proceso de arreglar. Ok. ¿Tú puedes abrir una compañía en Estados Unidos en el proceso de arreglar? Sí. No, sin documentos. ¿Sin documentos? Sí. ¿La puedes abrir? Tú puedes abrir una compañía, se llama un DVA. Tú vas y sacas un número de taxes de la compañía, no número de taxes personal, número de taxes de la compañía y luego haces un DVA. Que un DVA viene siendo como, yo, Diana, quiero trabajar con mi nombre. Eso es todo. Y así es como empiezas tu proceso. Así fue como mi hermano empezó el proceso. Él dijo, si yo sé que no puedo trabajar en compañías grandes, porque la compañía... ¿Voy a trabajar para mí? Sí, me voy a hacer mi propio... Me voy a generar mi propio trabajo. Y así fue como empezó. Fíjate, esto es nuevo para mí. O sea, porque uno estando acá piensa que es muy difícil irte para allá. Y sí es complicado, pero hay los caminos para poderlo lograr. Sí, sí existen los caminos, sobre todo si investigas, preguntas y le preguntas a la persona correcta. No al compadre que también no tiene documentos y también piensa que tienes que tener seguro social para abrir una empresa o una compañía. No. O sea, tienes que ir a preguntar a alguien que ya lo hizo, que también estuvo en tu misma situación. Y que lo sacó adelante. Y que lo sacó adelante, exactamente. O sea, irte por la derecha, por lo legal, es lo que más se recomienda hacer. Siempre. Definitivamente. Totalmente. Si no, siempre vas a estar perseguido. Sí, 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 sí. Y obviamente las oportunidades se limitan muchísimo. Sí, bueno, una persona con una compañía sin un seguro social crece hasta cierto límite. Para poder ya crecer así, hacer cosas más grandes, sí se requiere un seguro social. No tiene que ser un ciudadano, con que sea residente, para poder agarrar como contratos con el gobierno. Seguros que a veces te piden como una fianza. Esa fianza va puesta con el seguro social. O sea, muchas cosas que sí ya, cuando empiezas a crecer, sí tienes que tener a alguien que tenga. Pero si tú no lo tienes, o sea, yo siempre le digo a la gente, tú no lo tienes, ¿qué te preocupa? O sea, consíguete un socio que sí lo tenga. Le das un porcentaje y solucionaste. Fíjate nada más. Si quieren asesoría de cómo irse a Estados Unidos, escriban a Diana. Muy bien. Sí. O sea, no es necesario, ni tampoco, te lo juro que ni tampoco el inglés. ¿No sabes inglés? Tu niño sabe inglés, llévatelo para que te traduzca. El chiste es, el americano es completamente diferente a nosotros. ¿Cómo es llegar a vivir allá? Al principio, otra vez volvemos al tema de la introvertida, o sea, ser introvertido, volví a caer en ese punto. Ah, ¿volviste a ser introvertida? Volví a ser introvertida, o sea, llegar en un lugar o en un país donde no es tu idioma, donde no es tu cultura, no son tus costumbres, y estar acostumbrada a estar, te rodeas de gente de tu mismo nivel, y no digo nivel alto, sino de tu mismo pensar, llegar a un país en donde no piensan igual que tú. O sea, la gente piensa completamente diferente, tiene otro estilo de vida, otro tipo de manera de verla, de llevar su vida. ¿Qué fue lo que más te impactó de la diferencia de pensamiento? Hijo eso, yo creo en los valores tanto de la familia como de la amistad. No hay muchos. La gente allá... Como que cada quien vive para sí mismo. Vive para sí, vive para sí mismo. Y es muy fácil tener un matrimonio y perderlo y seguir con el siguiente. Y lo pierden y la que sigue. O sea, no tienen como que ese valor de que, pues, vamos a luchar por... No tanto luchar, sino vamos a ver cómo nos unimos. Pero también entra el rollo de que la manera en cómo se conoce la gente es completamente diferente a la de nosotros. O sea, ellos se conocen, o sea, se conocen un día, quedan embarazados y luego ya se explicó. O sea, primero hay niño de compromiso antes de conocerse como pareja. Aquí todavía existe eso de que vamos a ser novios para conocernos. ¿Dijiste niño de compromiso o hay niño? No, niño de compromiso. Ah, hay niño de compromiso, no es de niño. No, no es de niño, es niño de compromiso. Ok. O sea, les dan niño de compromiso y entonces resulta que la muchacha no era como pensaba que era, o al revés, y por eso truenan. Y es muy común que eso pase. ¿Tú cómo conociste a tu esposo? Yo lo conocí por, o sea, sí, conocidos en común. Sí. Conocidos en común. Allá los latinos hacen una comunidad, ¿no? Sí. O sea, se unen entre sí. Sí, no. Pero, o sea, sí por el hecho de que si yo sé que tú eres mexicano, hispano, que hablas español, yo voy a irme a platicar contigo. ¿Se ayudan entre sí? No. Desgraciadamente es un porcentaje muy bajo los que ayudan. Porque se trabajan para sí mismos, que es un poquito la mentalidad americana. Pues la mentalidad del cangrejo. O sea, el hispano tiende a, si ven que uno empieza a subir, lo quieren jalar. Así es lamentablemente como está, y está considerador. Así que a nivel mundial, incluso los americanos dicen, yo no sé cómo ustedes, o sea, se pueden meter el pie entre ustedes mismos. Pero eso no es cuestión del hispano que vive en Estados Unidos. Yo creo que es un poquito el mexicano, ¿no? También te puedo decir colombianos, venezolanos. Latino. Latino. Hispano. Pero yo conozco mucha gente, mucha, mucha gente, Diana, que se echa la mano. Sí. Que tratan de apoyarse. Creo que cada vez se unen más las culturas. Se está tratando de romper eso. Dentro que yo soy miembro activa de otras, bueno, tanto de la Cámara de Empresarios como de una asociación de latinos, de hispanos constructores. Ahí, yo como mentora, porque ayudo a dar mentorías para que la gente de mi rama haga cosas correctas y que no estén haciendo cosas incorrectas y luego se metan en problemas. Entonces, dentro del enfoque de ahí es, hay que ayudarse. O sea, si tú sabes que tal general contractor fregó a la gente, no dejes que venga otro igual que tú a que se lo, o sea, di, expone, ayúdense. Si tú haces metal framing, que tú hagas chiroc, nos ayudamos, ganas tú, gano yo. Pero normalmente, en el mundo común, es yo como contratista, que soy americano, porque ahí casi siempre son americanos o de países asiáticos o hindús o algo así. Y te dice, ¿cuánto me cobras por ponerme estas 20 hojas de chiroc? No, pues tres dólares. Ok, va con el ayudante y le dice, yo te cobro dos cincuenta. Y luego va con el ayudante del ayudante y le dice, yo te cobro unos cincuenta. Y ese, al final, el de más abajo termina poniendo dinero, pero le ganó el trabajo al de arriba. Aunque le ponga dinero. Aunque le ponga dinero. O sea, así es. Y esa es la parte que con la asociación tratamos de ayudar a la gente a que no haga eso. Porque al final es algo malo para uno. No, y fregan la industria. Exacto, fregar la industria. Eso es lo que se quiere evitar. Empiezan a crecer como compañía, Diana. ¿Sacan a sus papás de trabajar? No nos tocó el gusto de hacer eso. Todavía no pudieron. O sea, no llegaron a ese nivel. No llegamos a ese nivel. Cuando empezábamos a crecer como compañía, que yo ya estaba directamente ya trabajando con mi hermano. ¿Como socia? No, trabajando ya directamente con él. O sea, yo ya había aprendido y ya había llegado con él a trabajar. Fue cuando se vino la economía mala en Estados Unidos que una devaluación, no devaluación, fue una depreciación que se hizo. En el 2008, más o menos, 2008-2009, fue cuando mi papá fallece en el 2009, a finales del 2009. ¿Qué fue cuando le dio la embolea? Le dio, sí, que le dio el derrame. Y solamente duró una semana en el hospital. ¿Se les fue así de la noche a la mañana? Sí, de la noche a la mañana. ¿Fue parte de la presión que estaba viviendo, del estrés que estaba viviendo por la situación económica? Sí, porque en ese tiempo ya mi papá y mi mamá ya estaban trabajando también en la compañía. Ya era la compañía familiar. Ah, o sea, y también los contrataron. Sí, sí, sí. Pues entonces sí les llevó esa satisfacción. O sea, de sacarlos de ahí, pero no de sacarlos de trabajar completamente, sino trabajar, de que se salieran de lo que estaban haciendo para llegar a trabajar ahí a la oficina con nosotros, sí. Ok. Eso sí. Y eso es cuando se empezó a venir la economía mala y ya no había mucho, pues en Estados Unidos es todo crédito. Y los créditos los empezaron a dejar de dar. Entonces se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando. Y yo creo que... Y estaban los cuatro metidos ahí. O sea, ya no había un ingreso extra. No. ¿Estabas casada tú? No, ya me casé muy grande en ahí. Ah, sí. Sí. A ver, tú te cuento la historia. Este... Deberían de poner su risa así como las risas de atrás de programas cómicos porque está muy pegajosa. Sí. Verdad. Y... Pues ni mamá, este... Mi papá... Tu papá muere. Mi papá fallece y pues me quedo a cargo de mi mamá. O sea, ya, ahora sí mi mamá era mi responsabilidad completa. ¿Qué sucede en tu familia cuando tu papá se va? Porque eran muy unidos. Mira, más para mi mamá. O sea, yo obviamente como hija pues sí sufrí mucho al ver este... El de que en la mañana estaba bien, en la noche en el hospital, dos, tres días dormí y ya resulta que ya no está. O sea, esa figura tan importante. Porque yo con mi papá, o sea, los domingos yo me acostaba a ver la televisión con él. O sea, yo iba a ver herramienta con él. O sea, yo siempre andaba con él, con mi papá. Mi papá era muy amoroso, súper amoroso conmigo. O sea, con mi hermano también, pero pues yo era su niña. Claro. Sí, y una vez me dijo, cuando nació tu hermano yo estuve muy contento porque pues el primer hijo varón y no sé qué. Pero mi hijita, cuando naciste tú, ay, no, no, no. O sea, mi mundo fue así como que otra cosa. O sea, yo siempre fui por la niña de sus ojos. Mi papá fallece y pues me quedo a cargo de mi mamá. Estoy esperando un año que mi papá y mi mamá fueron novios desde como de los 12 años. ¿Desde los 12 años? Dos hermanas de mi mamá están casadas con dos hermanos de mi papá. O sea, nomás existían los dos. Yo le dije, papá, no había camión, o sea, ves de otra colonia, qué sé yo. Pero sí. Qué barbaridad, desde los 12 años. Sí. O sea, que duraron cuánto tiempo juntos. Pues no sé, o sea, toda una vida. Yo creo como 30 años juntos. No, pero más. ¿No es que más? Más. Yo más, pues. Sí, 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 sí. Sí, como unos 30 y algo. Entonces tu mamá estaba deshecha. Sí. Pero aún así, créeme que mi mamá no dejó que nosotros nos cayéramos. Ni yo tampoco la vi caer. O sea, mi mamá decía, la vida sigue. Y yo sí veía, pues, que su compañero de vida, pues ya, o sea, de vida completa. O sea, de toda su vida, nada más 12 años, no estuvo con él. Qué grasa. Qué gran ejemplo. Sí, y salir adelante. Y era, levántate todos los días a ir a trabajar, a seguir, porque tenemos que seguir, tenemos que hacer, y yo esto, y aquello, y el otro. O sea, sí. Qué admirable tu madre. Sí, sí, sí. Y salieron adelante. Sacaron adelante la compañía. Sí, salimos adelante y pues yo ya me quedé con la responsabilidad de cuidar a mi mamá. ¿Pero la tenías que cuidar o más bien era un acompañamiento? Es que lo digo así, te voy a explicar el por qué. De repente mi mamá empezó con un dolor en el brazo. Ese es un momento que es difícil para mí volverlo otra vez a decir. Pero mi mamá fue diagnosticada con ALS, esclerosis múltiple. Esas enfermedades son feas. Feas. La conozco. Entonces ver como la energía de tu mamá se iba yendo es horrible. Sí, porque es poco a poco. Sí, 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 sí. Empezó a perder movilidad. Movilidad, habla, ya al final yo tenía que adivinar lo que ella quería. Y pues no moverse y yo tener que trabajar. Y luego la compañía que estuvo, me estuvo en un momento muy, muy mal, que yo le dije hermano, ¿sabes qué? O sea, pues yo tengo la responsabilidad de mi mamá, yo me voy a ir a buscar otro trabajo mientras que esto pasa. Y sí, me fui a buscar, fui manager de un restaurante. O sea, primero entré como asistente y luego ya de ahí fui general manager. Pero no, o sea, ser. Pero fíjate qué importante, Diana, es irte acoplando a la vida conforme lo que vas o lo que tienes que vivir. Sí. Porque te tocó primero, y eso es un ejemplo de tus padres. Sí, sí, sí. O sea, primero estar en una posición acomodada. Sí. Como ejecutivos, los dos estudiosos, o sea, los dos con preparación. Sí. Y después irse a Estados Unidos a probar suertes, a quitarse el ego. A quitarse el ego. A empezar de nuevo, a empezar a surcar un camino. Sí. Y de cierta manera te toca vivir lo mismo a ti cuando estás en la compañía. Sí. Por el amor a tu madre. Sí. Y fue un también, o sea, yo también tuve que, como dicen, tragarme el ego e ir a buscar un trabajo. O sea, yo decía, de lo que fuera, o sea, si me dan mesera, a mí no me importa. Pero, pues, no me veía mucho si ando mesera. Pero como ya tenía contactos, un amigo me ayudó a entrar. De que no, yo voy a hablar con el dueño o con el que estaba ahí encargado para recomendarte. Y así fue como entré. Ok. Y fui asistente, assistant manager. Y de ahí, cada vez que abrían otra tienda, me llevaban como asistente. ¿Cómo se llama? Era un sports bar, se llama, ya no existe. Se llamaba Chulas. ¿Chulas? Sí. Ok. Es como tipo Hooters. Ajá. Así. Y entonces llegaste a ser la manager. Llegué a ser manager y era encargada de 100 muchachas de una edad. ¿Y por qué? Porque el negocio no daba. No, no daba. Nada más daba para tu hermano en ese momento. Sí, nada más daba. Obviamente porque, pues, él era en ese tiempo, él era el único dueño. Y también uno tiene que reconocer que él es el que empezó. ¿Sí me explico? O sea, él tiene, si hay alguien que se tenía que ir a buscar, era yo. ¿Por qué? Porque él es el que tenía mayor conocimiento. O sea, yo no me iba a quedar ahí como siendo una carga para él también, porque él estaba batallando. Y eso es precisamente tener madurez. De decir, oye, nada más alcanza para uno. Para uno. Y yo me voy a buscarle por otro lado. Sí, o sea, el pacto fue, tú te quedas haciendo lo tuyo. ¿Qué hacían con tu mamá? Porque tu mamá necesitaba atención. Yo tenía que pagarle a alguien que la cuidara. O sea, mi peso económico era muy grande, porque yo tenía que, obviamente, en mis gastos de vida. ¿Y vivías con ella? Ella vivía, ya era al revés, ella ya vivía conmigo. Entonces, yo pagaba porque la cuidaran. Y pagar a alguien que es muy caro. Esa es otra de las cosas que yo admiro mucho de las personas que se hacen responsables de sus padres. Porque hay muchas veces que dices, pues no es mi responsabilidad. O sea, que él esté como tiene que estar y se acabó, ¿no? Sí, no. Pero eso es bien importante. Yo. Es un acto muy meritorio. Sí. Que los hijos, bueno, es un meritorio. En realidad es una obligación moral. Apenas voy para eso. Pero no todos lo pueden ver así. Sí, no, apenas voy para eso. Cuando yo llevaba a mi mamá, porque yo, obviamente, yo pedía mis días de descanso en base a tenerla que llevar a las consultas o así. Entonces, yo, me molestaban a ellos. Para mí era molestia que me dijeran, ay, qué buena hija eres. Y yo, es mi mamá. O sea, pero llegué a ver mucha gente que abandonan a sus padres. Y yo creo que tanto tú no tienes que ser buen padre como también tienes que ser buen hijo. No nada más esperes que tu papá sea bueno y tú seas un ingrato. O tú un ingrato y tú, o sea, tu papá un ingrato y tú, sí me explico. O sea, tiene que, tú tienes que tener por conciencia propia ser bueno con alguien. O sea, con tu papá o con tu mamá. Al final de cuentas fueron los que te dieron la vida. Se portaron bien, se portaron mal, no importa. Son tus papás. No, y con el ejemplo tan grande que te dieron. Sí. Era imposible que no te entregaras a ella. Sí, no, y yo, o sea, todo lo que mi mamá duró era estar con ella. Yo todavía le digo a una tía que a veces me siento platicar con ella y me dice, ay, mi hijita, es que lo que hiciste fue admirable. Y yo, tía, no me diga eso porque de verdad que yo ni sé cómo le hice. Yo no sé cómo yo, yo me paraba y estaba, o sea, en pie para ir a trabajar y luego todavía regresar y porque era como un bebé ya al final. O sea, cada dos horas yo tenía que mover la deposición para que no se enllagara. Entonces, ¿a qué horas dormía? No dormía. No dormía nada. O sea, yo vivía yo creo que de café, cafeína y glucosa, chocolates o así, para poder estar despierta. No podía, no podía dormir. Y aparte no tenías una vida personal porque pues estabas trabajando y a su cuidado. Sí, pero en ese momento fue cuando conocí a mi esposo. Ya, este, y él sabía que mi mamá estaba, estaba mala. Y él fue muy paciente para esperar como saber qué es lo que va a pasar conmigo. O sea, sabía que mi mamá iba a fallecer tarde o temprano porque esas enfermedades no son muy largas. Pero él estuvo ahí en todo ese proceso. Qué gran, qué gran solidaridad. Sí, 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 él viene de una familia de valores también muy sólidos. Fue por eso que yo decidí ser novia de él. Porque eso sí me decía mi mamá. O sea, tienes que fijarte de qué familia son. O sea, los valores de la familia, no lo económico, sino los valores de la familia para saber que sean compatibles. ¿Cuánto tiempo después fallece tu mamá? A los dos años. De estar con la enfermedad. Sí. ¿Esos dos años estuviste a su lado por completo? Por completo, sí, no, yo jamás la dejé, nunca. ¿Y cómo sientes su partida? Al final te puedo decir que yo decía, Dios mío, o sea, por favor, llévatela. Porque se escucha feo, o sea, yo a veces digo, ay, siento, siento feo decir eso, pero yo veía que mi mamá ya no era mi mamá. O sea, yo extrañaba a mi mamá, la persona emprendedora. Ya no estaba, ya no era. Ya era feo ver de qué me decía, agárrame la mano porque quiero tocar mi cabello. Tengo mucho que no lo toco. Eso es feo, eso es feo. Entonces dije, no, ya, o sea, llévatela, por favor, que descanse, porque es muy feo esa enfermedad. Claro, sin duda. Y la verdad que muchas veces por egoísmo nuestro, que quieres mantenerlos ahí, aunque tengan una vida, pues. Que ya no es vida. Que ya no es vida. Ya no es calidad de vida. Entonces fue que mi mamá fallece y yo todavía batallé para dormir, Nayo. ¿Entonces que no dormías? No dormía, ya estaba acostumbrada a no dormir, pues batallé para dormir, para acostumbrarme, me despertaba. Ya cosas, ya con el trauma, ove, tú a saber, pero ya estaba acostumbrada a mi cuerpo, sí, o sea, otra vez empezar a dormir normal y a tener vida normal. ¿Cuándo vuelves al negocio? Yo regresé, mi mamá falleció y como al año regresé. ¿El negocio estaba mejor? Ya estaba mejor, sí, y ahí fue cuando sí ya hicimos sociedad, mi hermano y yo. Y empezamos ya la compañía, los dos como dueños, ya como socios, a tratar de llevarla, escalarla a otro nivel. Ahorita me decías que no alcanzaron a sacar a tus papás de trabajar por medio del mérito de la compañía. Pero yo creo que los dos están gozosos desde arriba viendo todo el éxito que tienen. Sí. No me queda la de una duda. Sí, sí, sí. Unidos como hermanos, te casaste. Sí. Y la compañía ahorita es todo un éxito. Sí, sí, sí. Por lo que he visto y por lo que tienes. Sí. Sacaste un programa. Sí. El programa es enfocado a lo que te comenté. Yo creo que fue fuera de cámaras. Los empresarios allá en Estados Unidos están, o empresarios en general, todos estamos preocupados más por el hecho de cómo voy a sacar dinero para que mi negocio funcione. En Estados Unidos todavía entra un factor más, que es, ¿qué me va a pedir? ¿Cuál es el requisito según lo que yo voy a abrir para que me deje abrir la ciudad o el condado? ¿Por qué? Porque, o sea, que te aprueben un proyecto para que tú puedas empezar a construir, a veces tardan seis meses. Y esos seis meses, el dueño del establecimiento te da tres meses de tiro de gracia y los otros tres tienes que pagar mes con mes la renta, aunque no esté abierto. Entonces, puedes llegar a negociar si primero te informas y dices, a ver, yo voy a poner un restaurante en este lugar, nunca antes había sido un restaurante, adecuarlo, me voy a tardar cuánto en construirlo. No, pues tanto. ¿Cuánto en los permisos? No, pues tanto. Tú vas con el dueño del lugar y dices, yo lo quiero rentar, pero dame tantos meses de gracia. Y así se puede ahorrar. O sea, todos los consejos para acompañar a las personas a que hagan un negocio como debe de ser. Sí. Ese es el programa que tienes. Sí. Que no tiene nada que ver con tu negocio, tu negocio después. Sí y no. Sí y no, porque pues obviamente mi negocio es hacer todos esos diseños y sacar ese permiso de construcción. Entonces, al ver que tiro por viaje llegaban con las historias de que es que perdí mucho dinero, oiga, porque pues es que no me dejan abrir o renté un lugar y ese lugar no estaba adecuado para lo que tenía que, lo que quería hacer. Entonces, no les regresan el dinero. Sí, todas esas pequeñas cosas es, sabes que quieres abrir un restaurante, existe maneras para que lo abras sin que gastes tanto dinero, o que rentes un... Entonces, no nada más eres diseñador de interiores. Dentro de la compañía hacen todo un plan para poder realmente hacer realidad el negocio. Sí, todo un plan para que te den la llave, así de que tengas un certificado de ocupancia, que es este, el famosísimo certificado de ocupancia, es el que te dice, este lugar está adecuado para que puedas abrir una oficina. Te une todos los requisitos que yo como ciudad te pido a ti para que lo tenga, para que te deje abrirlo. Tú lo abres sin permiso, o sea, te ponen primero una etiqueta roja, y ¿qué quiere decir una etiqueta roja? Es una violación a los códigos de construcción. Entonces, yo tengo que buscar a alguien, como compañías como la mía, para que te pongan en orden eso. O sea, que vives de las violaciones al Estado. También. Pero lo ideal es que no cometan esas violaciones. Lo ideal es que lo hagan todo bien, tiempo informa, y que no se metan en problemas. Oye, ¿tu marido trabaja con ustedes o no? No. ¿Él tiene su negocio? No, él trabaja para una compañía italiana. Oye, ¿ya tienen hijos? Sí, tengo dos. ¿Dos hijos? ¿Niñas? Sí. No, tengo una niña de cuatro años y un niño de año y medio. ¿Niño y niña? Niño y niña. Se repite la historia. Se repite la historia. Correcto. ¿Y eres tan buena madre como fue tu madre contigo? Trato, trato, Nayo. O sea, al final del día, pues, mi mamá siempre estuvo ahí con nosotros en la casa. Yo sí trabajo porque yo no podría estar en mi casa. O sea, yo sí, a mí sí me gusta lo que yo hago. Pero yo llego a mi casa, by celular, y es estar jugando con mis niños. O sea, yo me dedico al 100% a darles ese tiempo de calidad con ellos. Cuando tengo la oportunidad que voy a viajar a alguna parte, mínimo a mi niña la llevo. Porque mi niño todavía está muy chiquito como para viajar con él. Pero a mi niña, segurísimo. Ella sí viaja conmigo. Y para todos lados. ¿A qué jugabas cuando eras niña? A dirigir. ¿Qué haces? Dirijo. Eres una persona que hace lo que le apasiona. Sí. Está realizada y plena. Sí. Se te nota todo lo que da. Gracias. Muchas gracias a ti, Diana, por esta bella historia. A ti, Diana, yo por la invitación. Y ahora ya es una tradición en nuestro programa. Ajá. De hecho, vamos a cumplir ya las 200 entrevistas en dos semanas, ¿verdad, Canelo? Y llevamos 199 canciones. Así que te vamos a cantar tu canción de tu historia. Ok. Sería genial. A ver, Panda, ¿qué nos vas a tocar el día de hoy? Es una historia que no viste la primera parte. Entonces, ¿cómo la vas a hacer para poder embonar con la primera parte? Mira, ya me la sé. Ya me la sé. La estructura de la entrevista. Vamos a empezar de menos a más. Muy bien. ¿Sí o no? Claro, definitivamente. Yo llegué a la parte de más. Tú llegaste a la parte de más. Ok. Ok. ¿Listo? Bájale tantito. Te voy a contar la historia de una niña sin igual, soñadora, introvertida. Su mundo ella lo hacía, jugando con las Barbies, sentadas en su interior. Soñaba en dirigirlas. Soñaba en dirigirlas. Su mundo estaba ahí. Su madre preocupada, que no salía al mundo, a ningún lado. Pero... 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 Diana se visualizaba, soñaba, que quería, en realidad, todo era su interior. Y así creció. Y así creció. Te fuiste al DF, solo tu hermano, tus papás y tú. Su familia unida, tu gran actitud. En tu interior, tu madre seguía preocupada. Regresaron a Monterrey. Regresaron a Monterrey. ¿Qué pasó? Diana salió. Rebelde se volvió. Regresaron a Monterrey. Muchos amigos y amigas tuviste el DF. No era rebeldía. Era algo que te nacía. Empezabas a soñar y a volverlo realidad La vida siguió tu madre con una gran visión Jaló a tu padre a experimentar algo nuevo para ellos Para la familia quería algo mejor para ti Se fueron a probar y todo dejaron atrás De ser un gran ejecutivo a un torno se fue a trabajar Y tu madre lo acompañaba y casa se puso a limpiar, a lavar Mientras que ustedes, la universidad, tenían que acabar Haciendo para que tu vida fuera creciendo ¿Qué pasó? Se volvió a equivocar Diana dijo, esta tampoco va No voy a ser una buena abogada porque soy puro corazón Me van a defender en vez de yo defender Por ahí no va Y el diseño encontraste, ahí sí sentías todo bien Tu hermano terminó y se te adelantó Abriendo su negocio, el camino fue más claro para ti Terminaste, buscaste en Monterrey Y no encontraste nada A Estados Unidos te fuiste a experimentar Y tu hermano te dijo, te tienes que enseñar Su madre anterior a eso les consiguió Alguien a quien aprenderle, en quien confiar En quien pensar, experimentar Eso es la vida que se empezó a forjar De repente tu padre un día Con un gran dolor de cabeza despertó Una embolea le dio Y en tres días Dios se lo llevó El compañero de tu madre se fue Desde los doce años junto a él De ahí nunca se rindió con su gran dolor La empresa se empezó a transformar Padre que se fue Madre empujando a sus hijos Hasta ahí todo iba bien Un día tu madre amaneció Con un gran dolor en su brazo derecho ¿Qué está pasando? Empezó con una enfermedad que se la fue acabando El negocio no iba bien No alcanzaba para todos Diana dijo Voy a buscar y voy a cuidar a mi mamá Asistente de manager en un restaurante Trabajando todo el tiempo Para mantener Ahora tú A tu mamá Acompañándola En su enfermedad En su enfermedad Madre hija Unidas Fortalecidas Tú te preguntabas Tú te preguntabas Cuando voy A dormir Cansada Cansada estabas Cansada estabas viviendo del café Para mantenerte en pie Pero con un gran amor Pero con un gran amor Que te hacía estar ahí Acompañándola a vivir Fuiste viendo Como esa gran señora Se fue disminuyendo Convirtiendo En un bebé Pero el amor de sus ojos Nunca, nunca se te fue Un día llegó El hombre de tu vida Ante esa situación Dijo Aquí estoy Te acompaño Hasta lo que fuese a pasar Paciente yo seré Tu madre Se fue Descansaste porque sufrías Ya la ves Tú la querías Pero no era Igual Empezaste todo otra vez Regresaste al negocio Con tu hermano Todo empezó a crecer A fortalecer Y la empresa Al viento En popa otra vez El éxito llegó a ustedes Te casaste Tuviste dos Grandes hijos Y que crees Que tus padres Desde arriba Te voltean A ver Orgullosos De lo que hicieron De lo que dejaron Y de lo Que van a hacer Esta es tu historia Muy bonita Gracias por estar aquí Gracias Del corazón Muchas gracias Gracias a ti Diana Por esta gran historia Tan inspiradora Que yo creo que mucha gente Que la va a escuchar Está pasando por lo que tú pasaste Y lo que acabas de platicar Es la esperanza Para seguir adelante Correcto Gracias Mi admiración a todos los latinos Que están en Estados Unidos Luchando por el gran sueño americano Gracias Gracias Gracias